Belleza pequeña y una brochita auxiliadora, ¿ok? Voy a empezar a hacerlo para que vean, es muy sencillo. Solamente necesitamos 3 cucharadas de café. Recuerden que la cuchara tiene que ser un poco pequeña. Cuchara cafetera. Y vamos a utilizar 2 cucharadas de leche. Vamos a revolver para disolver el café con la leche. De una manera que quede ni muy espesa ni muy líquida. ¿Por qué café y por qué leche? Porque nos va a ayudar con lo que viene siendo vitaminas. Es antiinflamatorio para lo que viene siendo el granito del acné. Y también el café activa. ¿Por qué activar? Vamos a activar esta espinilla para que madure y pueda ser extraída más fácilmente. También la leche nos va a ayudar a cerrar el poro de esa manera para que nos permita que cicatrice mejor. ¿Ok? Ya tenemos aquí nuestra mascarilla tan sencilla que es solamente con 3 cucharadas de café y 2 de leche. Ya lista con nuestra brochita auxiliadora. Cualquier brochita que tengas en casa que sea facial, vamos a utilizarla para aplicar nuestro producto, nuestra mascarilla. ¿Cómo la vamos a aplicar? Todo hacia arriba. ¿Por qué hacia arriba? Porque hacia arriba nos va a permitir que nuestra piel no cuelgue con el tiempo. ¿Ok? De esta manera. Y vamos a aplicar todo, nuestra piel, nuestra nariz, respetando siempre lo que viene siendo orbicular de ojos. Para que no vayamos a irritar nuestro ojo con el producto. También del otro lado. Todo hacia arriba, recuerden. Y muy práctica nuestra brochita nos va a ayudar a que la aplicación sea más fácil. Recuerden, ahora que estamos en casa podemos chequear a nuestros hijos, podemos chequearnos a nosotros. Y el tiempo de compartir va a ser un poquito más ameno. Una vez que hayamos aplicado nuestra mascarilla de café, la vamos a dejar reposar durante 20 minutos. Ya una vez pasados nuestros 20 minutos, vamos a proceder a enjuagar la cara. Una vez ya enjuagada nuestra cara y seca, vamos a proceder con crema. ¿Qué tipo de crema es recomendable para una piel alneica? Pues una crema que sea para piel grasa. ¿Por qué? Porque va a contrarrestar la grasa, pero a la vez la va a humectar. Vamos a aplicar la crema de esta manera. Todos nuestros movimientos, igual que nuestra mascarilla, van a hacer hacia arriba. Nuestra frente, nuestra nariz, nuestros cachetes y orbicular de labios. ¿Ok? Un ligero masaje. ¿Para qué no son los masajes buenos en nuestra cara? Porque ayudamos a la piel a que penetre bien nuestro producto, nuestra crema. ¿Ok? Todo hacia arriba. Su piel ya la absorbió. Recuerden que el café también es un poco abstringente, entonces nos va a ayudar nuestra crema a volver a aumentar nuestra piel. ¿Ok? Y listo. Esta es una receta casera para ahora que estamos en casa. Su amiga Mariana Valencia, como siempre, dando algunas recetas fáciles aquí desde nuestro hogar. Porque acuérdense, no lo olviden, quédate en casa. Muy bien Mariana, pues esta receta casera para todos los jóvenes, ¿verdad padre? Claro que sí, interesante. El muchachito bien dejado, ¿no? Sí, fácilmente, sobre todo el chavo, ojalá que... ¡Ay, qué barbaridad!